Bueno, seguimos aquí en Anis Sucre Le Creme. Bueno, ¿ahora qué estamos preparando, Ani? Estos son unos merenguitos. Estos merenguitos se hacen, como les decía ayer, hay varios tipos de merengues. Estos son los suizos y se hacen a base de clara de huevos y azúcar. Usamos el doble de azúcar que de clara, los ponemos a baño, María, hasta que el azúcar esté totalmente, digamos, disuelta y no se sientan los grumos. Luego los llevamos a la batidora y a velocidad alta los batimos hasta que tengan un punto bien firme como, pues, están viendo acá que quedan ya los merenguitos. Bueno, ¿luego qué pasan al horno? Entonces, bueno, si luego los llevamos al horno, una temperatura más o menos 100, 120, no muy alta, porque pues ellos son delicados, y la idea es que queden con una costrica, por decirlo así, y por dentro melcochudos. Los merengues tienen, digamos, como algo muy chévere, muy bueno, y es que son versátiles al momento de hacer sabores. Les podemos poner ralladura de limón, ralladura de naranja, café, leche, perdón, chocolate de leche. ¿Este qué lleva? Este es un merengue sencillo. Este es un merengue sencillo, solamente la clara de huevo y la azúcar. Y pues es el merengue suizo que les estaba contando ahorita. Bueno, este es el tradicional merengue para todas las familias. ¿Con qué se puede acompañar? Bueno, con todo. El merengue, mejor dicho, a nada le sobra. Para el recreo de los colegios. También. Estos merenguitos son, digamos, el acompañamiento perfecto de cualquier postre. Y aparte, para los cumpleaños infantiles, son muy pedidos, porque, pues, es, digamos, un dulcecito, además de rico, suave, es también a buen precio, es barato. Bueno. Entonces lo acompañamos con lo que queramos. Ya van al horno. Ahora les mostramos después que salgan del horno. Ya van al horno. Los deliciosos merengues preparados por Ani Zucar, le crean, aquí para el diario del informador.